Buenas tardes, con Chávez, saluda, hola, pero muéstrate la cara, ya es el último día de clase, ah bueno, hola, pero bien, no, ya, si, bien, miércoles, miércoles por la tarde, diga, diga lo que vas a decir, veo tus videos, por fin, ya es el último día, por fin, voy a hacer todo lo que quieras, ¿está bien quedado en tu casa? Lo vas a salir, no saliste, quieres salir, ya se van, miércoles, déjale, pongo pausa, si, si. Hola, ¿por qué no? ¿Tú estás con ropa? ¿No es? Si. No me gustan las ocasiones. Hola. ¿Por qué no? Hola. Porque salí, nunca hago nada, no salgo, me aburro ahí en la casa. ¿Deberías que salí? Sí, ¿verdad que sí deberías salir, Jessy? ¿Qué? Me da miedo. ¿Te invito al cine? ¿Al cine? Yo no te invito al cine, no lo haré nunca porque soy pobre. Ay, qué mal. Entonces si eres pobre, ¿por qué tienes un solo olor así? Porque yo vendí cosas que tenía. ¿Y por qué tienes computador? Porque las computadoras me las trae mi papá. ¿Y por qué no son las guitarras? Porque quiero y no es eléctrica. ¿Qué es? Es acústica. Espera. ¿Qué más quieres decir, amigo? Me gusta, Frida. A mí también. Chócalas. Chócalas, amigo. ¿Ya, güey? Sí, yo fui. No manches. Hola. Yo lo conozco. Eso va a ir directo a YouTube. Ah, chócalas. ¿Qué pasó? Ya, güey. Subimos al llamo con un bebé. Ah, sí, con un bebé, ¿verdad? Ay, un shower. ¿Había habido comentarios negativos? ¿Dónde? ¿Había habido comentarios negativos? Sí. A chingar a su madre los comentarios negativos. Me la pelan. Sí, ese es uno mío, ¿eh? Te creas. Qué pendejo. Me la pena, cabrones. Nunca les voy a hacer caso. Solo son envidiosos. Entonces, no les vas a hacer caso porque es mi cuenta. Y así le... Nada. Y además, ustedes tienen envidia porque yo sí hago videos. No como ustedes. Tú no los haces, los hago yo. Bueno, todos los grabas, güey. Pero yo ando con la intro. Ah, pinche madre, un palazo. Hay un perrito, ¿dónde? ¿Dónde? Es mío. Hola. Esto va a estar en YouTube. Sí. No olvides. No olvides. No olvides. No chingues. No, ¿neta? Neta. ¿Por qué? Porque hacemos video-logs. Yo no. Tú sí. Ay, que asunto torreo. Eso es muy bien. Bye con los animes. Mira la mexicana. Ya di, bye pues, que se me acaba la memoria. ¿Me pierdes los lluvos, bye? Sí, pero despídete, di. Abre bien peligro. Eh, si hablas tú. Ay, ¿qué tal, hermanos? A todos aquí el macho alfa. El alcohbrito. Es que va a estar y hasta mañana. No, hasta que entremos de vacaciones. Ah, sí, hasta. Hasta que entremos de vacaciones. Eh, monargas. Tiri, tiri, tiri. Mira una botella de pipí. Agua. Pateala. Agua. Y luego que se te abra la botella de pipí. Dibay, pues. 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 No te metí el pie, eh. Te resbalaste con eso. Dibay, pues. Bye. Leche, chavo. Chaves es su leche, chavo. Los favoritos es que están hasta mañana. Ya lo dije como.